Y Salas Curain, dime, ¿te gusta el arte? Mucho. ¿Te gusta, verdad? Mucho, mucho. Eres una admiradora del arte, pero imagínense un arte azul, el arte inspirado en los océanos, y aparte de todo, que sea un arte con causa. Exactamente. Fíjense, vamos a ver esto. Exacto. Les va a interesar. Familia, buenos días. Bienvenidos al Mundo Azul de Marcela Cadena. Marcela, por favor, dame tu mano para iniciar este recorrido, porque yo me siento así como en el fondo del mar. Creo que esa es la idea, porque Marcela está muy preocupada por la basura, por el daño que le estamos haciendo al planeta, y a través de su obra quiere que todos reflexionemos. Y quiero, Marcela, que nos cuentes cómo inició todo este proceso creativo. Pues este proceso creativo inicia de mi preocupación por el planeta, de lo que le estamos haciendo a nuestros mares, a nuestros océanos, de todos los desechos de basura que acaban en el mar. Como vemos aquí, por ejemplo, tengo, son cachos de plástico, de botes, ¿no?, de mis botes de pintura, que corté y estoy haciendo una pieza de arte objeto con todos estos desechos, ¿no?, que parecería que son basura, pero no lo son. En vez de que acaben en el mar o de que acaben en un terreno baldío, pues esto se vuelve una obra de arte. Igual esta, latícanos. Esta te cuento un poco. Esta todavía no la terminó, ya está en la última fase. Estos son telas de algodón. ¿Puedo tocar? Sí, claro. Es tela de algodón que yo uso para poner en el piso, para no manchar el piso. En vez de usar plástico, uso esto. Quiero que vean esto, porque esta obra está hecha con guantes. Quizás haciendo un ejercicio aquí, de frente a tu obra, pueda pensar en los pequeños cambios que puedo hacer en las bolsas del supermercado, en todo lo que voto en mi casa día a día. Y eso creo que es una reflexión bien importante que debemos hacer allí, paraditos, en ese momento íntimo con tu obra de arte. Así es. O sea, al final del día, estas piezas es para eso, para que te remuevan esta parte de decir, están los mares, está el azul profundo, las olas, estos mares limpios, que son los que queremos. Y no queremos ver un mar contaminado como esta pieza, que lo está pidiendo a gritos, que lo salvemos, que dejemos de usar plástico, porque pues es una realidad. Marcela, a veces pensamos que el arte es algo así como inalcanzable, como que no es para nosotros, pero cuando toca temas tan importantes, que sí, que sí nos afectan, tan cercanos, pues sin duda nos queda el mensaje, y el mensaje es que todos debemos hacer pequeños cambios, y lo debemos hacer ya. Y que no olviden que los pequeños cambios inician en nosotros mismos, en nuestros hábitos diarios, y que todo eso se va en su mano por miles y miles y millones de personas, que no perdamos ese poder de conocimiento, porque la ignorancia nos hace tomar estas decisiones que no son acertadas y que no son las más sostenibles para nuestro planeta. Totalmente de acuerdo, rescatemos esa conexión que nos hace falta con la naturaleza, y así lo vamos a sentir aquí, en el corazón, para que no se nos olvide jamás. Regresamos al foro. Hasta pronto. Gracias, Marcela. Un saludo. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.